Estos pendientes que me los he puesto hoy día, ¿saben de qué marca es? ¡Unique! Aretes de oro con diamante de Dina Boloarte son incautados. La Corte Suprema confirmó la incautación de un par de aretes de oro con diamantes que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Escorima, le regaló a la presidenta Dina Boloarte en Palacio de Gobierno. La incautación fue aceptada por el juez Juan Carlos Checli Soria, a pedido del fiscal de la Nación, Juan Villena Campana, quien retuvo las joyas en el marco de la investigación contra Boloarte por el delito de enriquecimiento y cohecho por sus beneficios al gore Ayacucho. Solo contamos con 22 millones de soles. Nos faltan 60 milloncitos nomás. El gobernador ha dicho que le faltan millones. Pues tiene los 86 millones. En la resolución de Checli Soria se informó que las joyas fueron compradas en la casa banquero bajo el código número 087928. También se precisó que en la actualidad se encuentran lacradas con su respectiva cadena de custodia y formato de rótulo según la resolución judicial. Gracias. 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 Gracias.